Querida amiga Tu bien sabes que a veces a pesar de todo me siento solo Querida amiga Esta carta que te escribo solo es para decirte quiero estar contigo Querida amiga A pesar de la distancia aún conservo la fragancia De tu risa y tu alegría Querida amiga Dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía Por una caricia querida amiga Madre mía Madre Hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca Madre Te quiero hacer tantas preguntas nada es fácil sin tu ayuda Madre Porque tu vida fue mi vida es el punto de llegada y de partida Madre Porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida Madre Porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido Madre Es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero Madre Madre tiempo en decirte lo que siento por pensar solo en mi vida, querida amiga, cambiaría lo que tengo por estar solo un momento a tu lado en este día, por una palabra querida amiga, madre mía. Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca, madre, te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda, madre, porque tu vida fue en mi vida ese punto de llegada y de partida, madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida, madre, porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido, madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero, madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!